Y ya es de hace una semana que te lo dieron. Del dueño de la planta vas a hacer la dinámica del dedo en el culo si yo te metiera el dedo en el culo. ¿De quién sería el dedo mío o tuyo? Le voy a mandar algo. Si no contesta déjalo al pendejo, no nos hace falta. Déjala Marco. ¿Ya invitaron? Ya llevo dos invitaciones, cabrón. ¿Ya invitaron? No. Ya estamos en PUP. Ya, ya, güey. Está en el baño. Se escuché. ¿Empezamos una mientras? Sí. Sí. No. 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 el sitio Me agregó a Facebook una morra que tiene retraso, qué pedo. Sí, ¿cómo tiene Face? O sea, es de lento aprendizaje. Obviamente no lo acepté, estaba viendo sus fotos y en una decía no sé qué, tanta mamá de... La gente no me quiere porque tengo lento aprendizaje y que no sé qué tanta pendejada decía en la foto y yo así de... Qué pedo, güey. Si yo estuviera tonto no lo pondría. Bueno, estoy tonto y no lo pongo. ¿Y por eso no lo pones? Que sea una sorpresa. ¿Dónde vamos a caer? ¿En el pozo? Ajá. Me dieron un skin para el casco. ¿Para el qué? Ah, cabrón. ¿Para el casco? Para un casco. Sí, güey. Pero mames, si me metes en un skin te van a ver de todos lados. Ajá. Sí, con las armas. Sí. Sí. ¿Vemos gente? Yo no veo a nadie. Yo no veo a nadie. Sí. 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 No veo a nadie. No sé. No sé. No sé. Ustedes van a los almacenes. Me toca el estadio. ¿A poco? ¿A poco? Pinche ruidoso. Verga, ya agarró alguien el carro. No. 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 México. A este puerco. Uy, el car. No había nada aquí. Yo no miro por cuatro. No, miro por cuatro. Se me va a subir el volumen del juego. Mi pedo se ve a dar madre, mi pinche. ¿Qué? ¿Qué? Se la come. Está muy llamativo el casco. Es lo que te decimos. Voy a enterar una granada, ¿eh? Porque no se asusten. Ah, pero el esquí solo es para el casco de moto. Otro car. No mames. Tienen accesorios para su fusil, no lo guardan. Oye, mi perro frango tirador. Bueno, más bien. Ya nada más me falta la... No, la madre casi ni lleva. La cosa que va atrás. El cinturón de balas. O una almohadilla. Pero... Ya le encontré la almohadilla. Ok. ¿Tú qué querías, Lelo? Para su fusil. Todos los accesorios no tenemos ninguno. Ok. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno. Bueno. Ya Does Brother Regit Correa. Ya. 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 Gracias. Gracias. Ya. Encontré el cinturón. A huevo. Ya, puedes tirar la armadilla. No, guardámele a mí. Me la quedo, porque si encuentro algo... No guardas al lado. Ah, ya me encontré una. Bien. Ya está cerrando la zona, ¿eh? ¿Ya casi están listos? Pues ya. Pues no. ¿Alguno quiere balas del 5? No. También quiere una mira por 8. Mmm, pues yo. Para el... Sí, yo para el... Te doy una por 4. Es que me encontré una por 6. Por eso. Hay que ir buscando un carro, ¿no? Ajá. Buscando muchas otras cosas. A ver. Aquí está tirada la por 4, ¿eh? ¿No la quieres? Sí, encontré. No. Me encontré una camioneta aquí. Yo ya, una mira por 4. Mmm, yo tengo una. Ok. Ok. Voy a dejarla. Vamos con ya. Aquí fuera del edificio, sí hay una camioneta. Vámonos ya. No traigo muchos balas. Más hooray. Quítale tan처, sí hay una camioneta. Vamos desde juntos aENSora. Aquí fuera del, allí hay otra camioneta. No traigo perfecta una camioneta. Te da too. No traigo Create Nicklausim. Estísimo rendible. Más oranges, sí hay otra camioneta hacia atrás. Si Si Que rapido te bañaste Y se debe haber bañado bien pinche pat puerco Nomás se lavo la cara Y el mono no No Hacia donde vamos? No se estoy esperando a que me digan Ni siquiera se si hay una carretera o algo que vaya directo a la zona Si si hay derecho en la carretera O a los leones Ahí esta bien Le das en el caminito de tierra a la derecha La casa en medio del camino de tierra Que pedo Dale mas por alla Se volvió a cerrar igual Si Por donde me voy por Por ahi por carretera La carretera Y la vuelta ya te marca donde Pero hay que salir de la zona roja Si Por eso no Adelante otro camino No Verga en cuanto salimos Que se nos va a acabar la gasolina Ahí llegamos Ahí llegamos Si 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 Ya estábamos cerca Si ¿Cuál vamos a llegar? A la larga A la larga A la larga no? Ese caminete es en la calle? Si Porque rompen ventanas Y las ventanas sirven para saber cuando ellos llegan Ah ya, me ibas a dar algo, no? Ah, es un linchador. Y el cargador extendido. Si tú lo quieres. Vamos a hacer falta empuñador ahí. Acá hay balas del 5, otra mira por 4. Y un M416. Chaleco por 2. Yo creo que va a llegar aquí, no? Ya se fue. No, se fue. Ustedes vienen corriendo por la tierra? Si, Lalo. Si, si. No. Lalo. Tengo 120 balas del 5 que no ocupo. De ahí hay más tiradas. Del 5? Tengo que ir a la cadena. Tengo que ir en la cadena. Sé que soy el 24, porque este es el 8. Claro. Vale, voy a ir en la cadena. De aquí está ahí punto. Te doy a nada. ¿No lo he tirado? Tengo escenar. Pinche mira, veo tan lejos Que no se alcanzan a cargar las cosas Mira, puto casco No mames Blanco con una línea roja en medio Estos edificios me cagan, no alcanzo Nunca se puede ver nada ¿Nos vamos a la casa larga? Da igual o peor, ni ventanas tiene Ahí vienes a que nos vean Yo los vi, le están tirando a la camioneta 210 wey Viene, viene, mira Si, ya vi ¿Por qué número? Le, cloma, ah, no Le puncharon Le van a meter a la casa, ah no ¿Qué número? 305 Mierda, creo que vienen para acá No, se fueron de largo No, las casas de 170 Ajá Ya no las veo eh Escuché que freno Allá van wey Ya vi, sí se bajaron aquellas casas Les voy a punchar la camioneta Este puto rifle Ni siquiera sé a dónde pegan las balas Ahí está Dos, tres, dos pinches Y me tiraron a la larga Ajá ¿No pegas a la derecha, Fernando? Ahí van otros dos, tres Ajá, se le dio un balazo wey Yo también Viene carro Acá, acá con nosotros Ya estamos fuera Bueno, pero nosotros estamos caminando todavía Deberíamos irnos a la zona Porque estos vatos llegaron acá atrás de nosotros Vámonos mejor Ya, pásate pa' atrás ¿Qué? Tú estás manejando Ahí está Voy a ir por el camino de tierra de la derecha ¿Dónde vas a llegar? No sé Marcan una casa Hay unas aquí en medio que están arriba Pero yo creo que va a haber gente Sí, uno de los que ahí estábamos disparando Oye Escúchelos Pero eso es abajo ¿Puedo ir más para acá? No, está aquí cerca En 130 creo De hecho Sí, ahí ¿Esa casa de adelante está fuera de la zona? No, está adentro Está adentro creo Está adentro ¿Arriba o abajo? No, no, no Voy a romper Uy, casi rompo ventana Había gente en las casas de aquí adelante Estamos en puro en medio aquí Qué bueno ¿Cómo seguimos dentro? Sí Más o menos en medio Bueno, lo agarramos bien En medio es la cueva Está bien esta casa Porque esa una es más arriba Pero Pero aquí vivimos bien para ese lado ¿Me atrae una empuñadora de sobra? No Mierda Cayó la caja aquí en 30 Acá arriba de nosotros 40 Vamos a defenderla Escucho un carro No le alcanzamos a ver Viene carro Y ya viene gente por la carretera Ah, por la carretera Ya los vi Se bajaron allá En 250 Ahora sí Ya los vieron Un de uno Lo mataste De la izquierda Ay, güey Son otro equipo No, me levanto Creo Están entiendo ¿Ustedes saben todo? Escuché como que alguien cayó No, güey Son otros Aguente ¿Quién es, bro? Corrió unos para la casa de atrás Bueno, vi uno Corrió uno para la izquierda Allá más arriba hay otros, güey Se salió uno Se salió uno, eh Mira, va corriendo uno Hubo 200 En esa W En la casa de esa Se salió uno Mira, mira, mira Se salió otro ahí Se puso atrás de la caja Ya, te están viendo En 255 También había gente Un paro de dos Lele lo bajé Tiro la cabecita Dale arranqué el casco Uy, estamos al borde Ahí en la ventana, mira, es 255 En la casita de madera ¿Aquí en la que tenemos al frente? Sí, ahí donde estoy disparando Dale, perro Son dos, creo Ya van de haber revivido al que tumbé, ¿verdad? Sí, ya corrieron por la izquierda Eso fue de la derecha Verga ¿Ves en esa casita? La toma y tira A la verga, también tenemos gente atrás Ah, ya vi cuál ¿Quién abre puertas de ustedes? Yo A la verga Me dio dos tiros No vi el chaleco en esta casa a nivel 1, ¿no? ¿verdad? Sí, güey No, bueno no vi Estoy parado a uno Ah, aquí abajo hay Ya se los va a comer en la zona Los que nos estaban tirando A la verga Como aguanta Pinchicas de madera, yo no la veo A la verga, hay gente Arriba Arriba, arriba ¿A dónde le llegamos? Hay uno a la derecha Allá en el cerro Por 115 No sé si sea los mismos Aquí están arribita Bajé el de 115 Uy, los maté Ah, a la verga De atrás De atrás, sí Vamos a la verga Voy a correr De todos lados me están dando Arriba Verga, güey En todos lados hay gente Sí, güey No te muevas, no te muevas No te muevas Aquí estoy a salvo Pero pues no creo que Alcancen a correr para acá Sí Buena Ahí va, güey Fuente de uno Y tú Ahí está otra ¿No traes otra? Hay alguien aquí conmigo, creo Y ya lo mató ya Del otro lado Por adentro Aquí ¿Hay botekín? Sí, sí traigo Pero a ver si alcanzo a correr Tiraron ayer No se entran a granada Corre, corre, corre Atrás de ti hay uno, eh Allá Ya viene la zona Corre Ya, me estorbaste Y no me dejaste correr Todos modos nos llevan a matar No se entran a la zona Gracias. 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 Llevaré 10. A ver. ¿Dónde hay moncín? Al pozo. Bien lejos de la verga. Sí, aviéntate. ¿Dónde caí yo? ¿No ha caído nadie? Aquí en San Martín. ¿San Martín? Ah, no, sí. Viene uno arriba de mí. Y ha de venir su equipo. Atrás, ajá. Bien. Bien. Encontré coche, ya encontré coche, pero no me puedo mover. ¿Qué pedo? ¿Me apareció un carro encima? Ahí está. ¿Te quedaste atorado? Ya, ya, ya me liberé. Pero me apareció uno de esos camiones quemados por arriba de mí. Sí, es lo que te iba a hacer. Me encontré un coche y te vi debajo de una gondola y decía, ¿a poco ese? No, 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 no. Ah, en aquel otro coche. A ver si no aparece algo y explotamos, no me he cargado. Acá hay un carro en la orilla, ya. Ah, no, no es cierto, no es un carro, bueno. Ah, no, sí, ahí por la misma carretera a la izquierda hay un carro. Uy, ya traes algo. Era el que viste. Se me parece que vienes más rápido que nosotros. De hecho. Bien, checarlo No mames Que pedo Yo voy a llegar aquí al edificio Aquí te dejo Chillea, salió volando Chillea, loco Entonces no te mataste, cabrón Yo sé Les encargo accesorios de frangotirador ¿Te dejaste un perro? Un SKS Acá hay otro por si lo quieres Como me gusta este edificio Siempre hay cosas buenas Yo traigo 4 botiquines 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 15 15 13 15 16 16 18 20 21 21 21 21 22 Olviden los accesorios, ya los tengo Este, nada más me falta una agarradera Hasta el compensador me encontré aquí ya ¿Ya fueron al estadio, no, verdad? No No Gracias. 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 ¿Alguno ha encontrado analgésicos y esas mierdas? Yo no traigo ni uno. No. Cuatro refrescos. Uilo. Ah, no, mentira, sí traigo dos analgésicos. Analgósicos. Oh, más balas. Escucho un carro, ¿son ustedes? Sí. Me dicen ese. Ok. Vámonos, Lalo. Uy, andas bien lejos. ¿Hay un carro allá por dentro de esto? Me imagino que sí. Ok. Pues ahí viene la zona, apúrate. No. 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 a rodar autobots 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 Encontré dos visores láser pero Bueno pues peor es nada Si está lejos, vámonos en los carros ¿Dónde está tu carro? Yo no traigo Ya era el que traía Ya no tenía tanta gasolina ahí Trame mucho Queda un minuto, llámonos a la zona A ver, entonces A las de puro en medio, ¿no? No, chingue su madre Si, es que este wey no nos mata Y ahí va bien lejos Dale por el camino de tierra derecho Rodeas lo de Chumacera Por la derecha Y te avientas Quédale por la derecha, por ahí pegado al cerro Hay gente, hay gente, hay gente Sí, 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 por acá, sí, por acá Está bien, está bien, está bien Había gente Venga, super, va a estar bien cabrón para llegar Sí, dale para la izquierda aquí Por los cerros Chingue su madre Hay gente a la izquierda, eh Así que aguas Para la izquierda, mancho Más a la izquierda Por ahí por los árboles Ahí está la casa Tal vez haya gente, así que aguas A la amarilla, la de la izquierda Ahí está Aquí frente Sí, está abierto Aguas, eh No hay nadie Bien Hay tiros por ese lado Hay gente por aquí Enfrente 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 En cuál casa Ah, ya lo vi En la blanca, ¿verdad? Sí ¿Era a la izquierda? Ajá Está afuera, está afuera ¿Abrieron puerto ustedes? Sí, buen mancho, creo ¿Lo mataron? ¿Cayó o se arrastró? Está en la casa larga Está en la casa larga Ah, ya lo vi Está en la casa larga Sí, sí, sí Ajá Está en el piso de abajo A la izquierda Pero pasó así a la derecha Ajá Míralo, está en el segundo piso De la izquierda ¿No te vayas a atravesar ella? Tiene otro coche Un carro ¿Y ellos agarraron carro? ¿De dónde, güey? Ah, está abajo En la casa larga En la izquierda ¿Qué se quieren meter aquí o qué? Está a la derecha ya ¿Segundo piso a la derecha? Ya, ya lo vi Verga Se brincó no sé qué ¿Para atrás o brincó la escalera? ¿Qué te brincó la escalera? Brincó la escalera Vamos afuera de la zona Yo no pego vidrio ¿Por qué te dan granadas? Ahí no hay nadie Estamos afuera de la zona Nos quedamos Nos vamos Hay una casita en puro en medio Sí, vámonos Había gente, eh Aguas En el cerro había gente Pero sí, vámonos por allá ¿Hasta arriba? ¿Y quién cuando entramos, no? Sí, mira Allá hay gente En 205 Sí, ya lo vi Le están tirando el 205 Ya, muertos Y Moncho también Ya Moncho Tres mira Moncho Tiene una larga No vayan a agarrar mis analgésicos, eh Me voy a chingar algo Nada más Son tres los que tiré Este vino tres mira ¿Aquí el tres mira? Perdón Trae una de punto rojo Y nada más, creo Sí, nada más Ya traigo una, güey Yo quiero una por cuatro ¿Los de atrás no los ven? Ya se está cerrando la zona, eh Sí ¿Y los bots que tenemos atrás? Sabe, güey Sabe Está uno hasta allá arriba, ¿ya lo vieron? En 235 Sí Sí Y ya saben dónde estamos Más raro dicen que no tengamos nadie aquí abajo O arriba O arriba De arriba no nos ven Bueno, yo veo por mientras Bueno, yo veo por mientras Gracias. Gracias. Ya había uno en 230, pero está atrás de una lomita. ¿Eso fue quien corto? Pues acá abajo, por donde estoy yo, va a ser fondo. Ah, en una casita. En la casita que se ve en el mapa. Mira, el de arriba ya salió. ¿Ya lo viste? El de la loma. Ajá. 240. ¿Retiramos? Sí. Cayó. En la casita hay gente. Ajá. Sí. El de arriba tenía amigos, eh. Uy, yeah. Simón. Simón. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahí está uno, güey. Ahí está uno, mira. Lo bajé. Ya se murió ese que le tiré. Ajá. El que yo tiré no se murió, güey. Lo revivieron. A lo mejor era ese, eh. Un poco. Sabe, le tiré y... Cayó casi casi el vuelo, güey. Yo tenía uno. ¿Tienes uno ahí? ¿Están los otros, güey? Tenía, pero ya no los veo, güey. Acá están abajo, güey. Abajo hay uno, sí. En... En... 160. Ahí está. Se están tirando. Son dos, de hecho. Los vi. ¿Van a subir el halo? Ahí vienen por la izquierda. Los vi. Nos van a rodear, Lalo. Tira uno. Tira otro. Muerto el equipo. ¿Está en la casa? No sé. Sí, está en la casa, está en la casa, está en la casa. Son dos aquí en la casa, eh. Hay uno atrás y otro adentro. Me mató. Hay uno ahí. ¿Ves? Dos. Dale, dale, dale. Granada. Intenté a vender una granada, pero no puedo. Muertos, ganamos. Buena. Voy a parar. 1, 2, 1. ¡Gracias de la clara! Con cual se avientan las granadas A la izquierda, a la derecha, arriba o abajo Porque le di a la derecha Y sabe que me hizo No, pues si, gracias equipo Derecha ¿Qué dice ángel? Que desmadre hice, jeje ¿Qué hiciste ángel? Perdón, me equivoqué, le cambió el nombre al Al stream Pero no se cambió Ah bueno, igual tengo que recargar la página Cambié el juego nada más Ah, ok ¿Dónde? ¿Primorsk? ¿Y ahí vemos dónde se cierra? ¿Ya estamos retando? Va pues Ojalá se pueda hacer 30 momentos También Ya va un equipo ¿Qué? ¿Ya va gente allá? Sí, ustedes tienen a un equipo alrededor Pero nada más Sí, es un equipo Pero, creo que vienen aquí a Quarry Ah, creo que sí Sí, de hecho sí O sea, aquí hay un carro Monchomente Ah, ok Ya he visto uno Ah, pues sirve que ya vamos Sí, llegaron a Quarry Aunque el mono viene muy arriba Creo que uno sí va a ir para allá Yo ya tengo una pistola Sí, güey, ya sé ¿Está yendo? No, está regresando con una moto Como una moto Se lo vas a encontrar, Moncho Por ahí Por ahí está ¿Entropellenos? ¿Dónde está? ¿Te ayuda? ¿Viene para acá? Oh, mames, Moncho Ya valió verga Pues mi pedo ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a matar o qué? Vienen ya Que mancho, en vez de que te vinieras, cabrón Siempre sale con sus mamadas Ya sabes Hay uno acá conmigo Ándale, pendejo Me chinga uno Bueno, ya Escucho un carro Estoy segun Voy a bajar del carro Dale, se chingó a otro Un escopeta La de dos tiros Tira más perro que la de cinco Sí, pero fallan los dos tiros Y te quedas vendido Eso sí Este no se fue en el coche Sabe, yo no lo escucho Creo que sí Se le puso Creo que era ver Oye, el carro sí se fue Esta madre Una mochila, güey Sí Si podemos hacer retene ¿Pero quién cayó de ese lado? Ok, una mochila, ni me cosa ¿Qué onda? ¿Yo traen armas? Yo una UCI Una UCI apenas Pues yo ya estoy listo Sí, mochila nivel 3 Claro, agárralo tú Estás más cerca, creo ¿O no? ¿Dónde está? Voy ¿Dónde estoy? Sí, estás más cerca Sí, aparte no traigo mochila yo ¿Dónde está, güey? Pero ahí Amazo El título es igual Pendejo para que se muere Ya nos vamos al puente ¿Ya nos vamos al puente o qué? Sí No nos vamos al puente o qué No nos vamos al puente o qué No nos vamos al puente o qué Ese carro que está ahí es mío, eh Puto Vámonos pues Entra el carro, Lalo Llega, salte de ahí ya Ah, ya, ya viven la carretera Ah, ya, ya viven la carretera ¿De qué lado hacemos el retino? Pues más o menos en medio Aquí hay un buggy Para que dejes allá Bájame, bájame Un buggy, güey, aquí está la zona Apúrate Otro, mira A ver si no hay reten ya, eh ¿De aquel lado? ¿De aquel lado se va a cerrar? Ahí ya cayó la caja Aparte el avión no pasó cerca de allá ¿Van por la caja o se no es el rutin? El rutin El mínimo espacio posible Yo aquí me voy a tirar Yo necesito estar acostado porque Para sacar las patitas de esta mierda ¿Pasas patitas? ¿Pasó más de este lado o de aquel? De acá Yo me equivoqué A ver si no nos llegan por atrás Lo bueno que como la caja se cayó acá en la zona militar La gente va a querer unir por ella ¿No? No, no No veo gente Tienen que venir, güey Sí, güey Los que estaban, por ejemplo Que mataron a Moncho Tienen que venir Oh, patiñki Ojalá y venga gente Quiero lutear Bueno no me hace falta en si Mucho pero quiero lutear Desde aquí veo atrás Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es que todavía han de estar luteando me imagino Los que cayeron allá en Quarris han de haber ido para acá o a Fer y Pierre Ahí viene carro Ahí viene Verga What Baje al conductor Cayeron se revolcaron todos Voy por el suyo Oh mira esto trae una mochila nivel 3 Lo voy a agarrar Trae una Thompson este vato Yo también trae el tele con nivel 3 Ah pero ya está dañado Eran 3 no? No 2 Eran 2 nada más? Ajá ¿Y si traes el coche de una vez? Si voy por el carro Si eso ahí va ¿Qué armas traían? Una Thompson wey Y un M16 Mini y Uti Están bien jodidos Acá hay otro coche sobre la carretera Lalo a ver Súbete Ahorita voy Bueno Déjame agarrar las balas Voy yo corriendo wey Ustedes quédense Está por el lado izquierdo eh No tienen del 5 o del 7 Del 7 están 83 No me sirven Cuidado mames Pero salió volando el pinche Jeep wey Que pedo Si wey El buggy A la verga 4 carros El otro lo dejaste para huir Yo voy a ir por él Ya está looteando Ah O bueno ya estaba de ahí por la izquierda Ah ya lo vi Pinche puto No tenían balas del 7 Los jodidos Yo nomás vi una moto Pues agárrala y tréetela Aunque sepa para escapar Creo que buscamos 3 Ahí déjala atrás del camión Lo voy a Que es lo que va a hacer Andale Pobres cabrones Yo nomás veía que botaba el sangrerío del conductor Desde que venía No mames Que perro cayeron Yo me sorprendí cuando los vi avanzando para allá El pasajero se aventó con el carro en movimiento y se murió No, yo lo maté Al pasajero No que el conductor Si, a los dos Me he dicho a los dos Pero el pasajero ya iba sin rumbo Sin conductor Taz, taz le dio Creo que uno en la cabeza Nada más Escucho otro conchito ¿Es mutuo? Es lancha, ¿no? Creo que ya se la saben Pero no se escucha cerca Ya va a cerrar Ya casi cerrado Verga, se ruedó de aquel lado Pero, ¿cómo se van a medir? Vámonos, ¿no? Ay, güey, qué mala suerte ¿Cómo? ¿Ahora cómo quitamos esto? Hay que cambiar el retén al otro lado Ok, también ¿De el otro lado? Pero no va a haber nadie de este lado, güey Sí, hay gente en la zona militar Y como se ruedó de este lado Todos tienen que salir por aquí ¿Pero en medio o...? No, acá se viene Verga, me tiraron Encarga, me tiraron Están arriba Están... Vámonos, vámonos ¿Qué haces, güey? Toma Ya tenemos carro atrás, ¿no? ¿A dónde nos vamos? Aquí a la izquierda, ¿no? Hay unas casas por aquí Toma Coche, coche, coche En el carro Coche, ajá Se estrelló, se estrelló No lo veo Ya se va a quemar Tírenle, tírenle Va por atrás Se paró, se paró, güey Se paró, ajá Aguasé, Lalo Y ya se bajó Ajá Se va ahí para arriba Pero no lo veo No lo doy ¿Pónde se fueron? Andan abajo Yo creo que Corrieron para arriba, ¿no, güey? ¿Será en la casa de atrás? No ¿Habrán corrido para el monte? ¿Crees? Yo creo que sí No se ve nada No se ve nada En chicas con un chingo de ventanas En el arbusto no hay alguien? No, ¿verdad? ¿De este lado o no? Ya se están matando Se va a cerrar en la pura orilla del agua Ya los vi Están ¿Dónde? ¿Dónde? Creo que Creo que vi algo Allá por Por ahí Hay un árbol ¿El de los grandes? Sí Me pareció Ver a alguien Pasar corriendo por ahí Sería la sombra Verga, estamos en puro centro Tienen que venir Sí, el pedo es que tenemos un pinche cerrota a los dos lados Dos pinches cerrotas a los dos lados ¿De dónde nos ven? Y ventanas a la babosa Uy, carro Por la cartera Por la cartera Por ese lado ¿Dónde estás? No lo veo ¿Por la cartera? Ya Uy, sangrerío Más sangre No mames ¿Quiénes tiran? Ah, ya los agarraron también, creo Madre, sí Verga, güey Vula Ya me voy a tirar aquí Ya casi no tengo balas del 7 Y hoy es la única arma automática que traigo No, no se murió neta Abajo hay un M16 M416, perdón De este lado, por donde estoy yo Ahí está tirado Lo iba a agarrar, pero No traigo los accesorios Mucha posición pésima en la que estamos Nos pueden meter un violadón Por los dos lados Allá, vos de la montaña Sí, allá en la montaña Allá, detrás de la montaña Pues una casetita está abierta la puerta En 3.20 Subtítulos en la montaña Mierda Estamos cerca Pero estamos fuera La casa del lado está adentro, ¿quieren ir? O nos vamos en el carro hasta la torre de francotirador que tenemos aquí derecho Oh, balas del chete Sí, ¿no? Sí Vámonos, pues Bueno A ver si no hay más cosas aquí ¿Combierentes carros? Como quieran Mierda Vámonos No, mami Nos aventaron, ¿qué pasó? Una granada, ¿no? Una granada de atrás, güey No, pues nomás quedas tú, Lalo Ahí está la torre de francotirador A la verga Y yo me iba a subir al carrillo rojo Nomás que vi ese Y dije, ah, chinga, su madre Yo te fui siguiendo, güey Cuando me subís Güey, pero yo he aventado granadas a carros Y no explotan así luego, luego Yo creo que la tenía cargando Desde que te vio Que subiste Y no te subí yo Entonces ahí estaba el vato Sí Sí, güey Ahí estaba en un arbusto Que detrás de la puerta Y no tires Que cuando no entre alguien Te lo chingues Dale ya, ánimo La neta que sí No te subí 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 Tiene que tirar fuera. Ni te asomes, deja que se maten. Estás afuera de la zona, de hecho. Ajá. Pero si corre ahorita, o corre una vez y ahorita que están... No, te van a coger. No, ¿verdad? Ahí están, mira. ¿Ya lo viste? Ajá, mira ahí. Ahí está. Ah, que se maten, que no sepan ni dónde está ahí. Creo que ya se mataron. Acá viene otro ya. Ey, ya lo vi a la derecha. Aquí están, güey, a mi izquierda. O sea, a los dos lados es un equipo. Ya, ganaron ellos. Tómate los analgésicos y todo lo que traigas. Sí, ahorita que falta menos tiempo. Pero te va a alcanzar la zona. ¿Estándole por la puerta? Estoy. Buena. Buena. Corre. Mira que está distraído. ¡Ah! Buena. Sí, 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 sí. ¡Ah! Manejo. Están para tener una casa y métete. ¡No, Lalo! ¡No! Ahí, quédate. No te muevas ya. ¡Pero tírate! Bueno, sí. ¿Cómo me veo menos? ¿A la carga o acostado? Acostado. Así ni te ves. No te muevas. No te muevas ya. Ahí tienes una a la izquierda. Mira, va subiendo. ¿Atrás de la piedra o del árbol? Por ahí está. En... En E. Bueno, por ahí por 75. 70. Mira, 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 mira. Está en la piedra. Ahí va para la piedra. ¡Ah! ¡Uy! ¿No te han visto? ¿No te han visto? Esa madre la aventaron más porque sí. Quedan tres nada más. Y creo que el vato de allá es de otro equipo. Aquí viene, mira. No vayas a tirar, eh. No, no, no. Estoy dentro, que acabo. ¡No mames! ¡No mames! Te me hace que nomás quedas tú. No, pero son dos. Mínimo hay otro cabrón por ahí, ¿no? Pues el otro ya se fue. Ya puedes balacer a este si te da la espalda. ¡Dale! El compa, ¿dónde se fue el del carro? ¡Uy! ¿Se viste tú solo? Sí, eran los tres contra ti. Verga, eran los tres contra ti. Ajá. Y casi maté al otro, eh. Sí. Pero yo también ya me voy. Dale. Más que carga este pedo. Y a ver si no puedo comprar una caja. Sí, sí puedo. Sí, sí puedo. No me tocara en la cajita mágica. En la camisa que ya tengo. A ver. A ver. A ver. Salgación. Gracias por ver el video Gracias por ver el video